¿Qué tenéis? Supongo que estaréis cansados de todo el día talleres, seminarios, pero sí que espero que hayan sido de utilidad y que uséis todas las APIs de Google en todos vuestros proyectos y webs. Desde luego, Google está encantado con teneros aquí y que aprendáis lo máximo posible. Entonces, ya en este último taller tenemos que dar las gracias a Manolo Polo y Sebastián Castillo, que vienen de Andalucía a enseñaros este proyecto. Es un geoportal de Andalucía en el que primeramente utilizaron las APIs de Google Maps. Ya han ido evolucionando hasta, bueno, usando otras aplicaciones Flash. Pero, bueno, ellos lo explicarán mucho mejor que yo. Así que, bueno, démosles un aplauso. Venga. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros somos de la empresa pública turismo andaluz que se encarga de hacer la difusión del turismo de Andalucía. Entonces, realmente esto es un medio, no un fin. El fin realmente es que venga más gente a Andalucía y nos visite. Actualmente tenemos en los sistemas turísticos, la empresa tiene la parte de difusión normal, de marketing y luego un departamento de sistemas. En los departamentos de sistemas nos encargamos de tener una página, la página andalucía.org, de difusión turística y que también mostraba la información de reservas, de puntos de información, cualquier tipo de información para planificar un viaje. Pero, claro, información contextual a la cual, pues, un andaluz puede saber si, y además, alguien que está viviendo allí puede saber cómo organizarse el viaje. Pero alguien que viene de fuera es que ni siquiera sabe dónde está Andalucía. Luego ya, muéverse por Andalucía, pues, imaginaos. Entonces, empezamos a pensar en un sistema de información turística basado en la georreferenciación, buscando las coordenadas de cada uno de los puntos de información, pues, montar el sistema. Es un proyecto de gobierno. Solo este rollo lo meto al principio para que sepáis cuál es, al final, nuestra motivación. Es un proyecto de gobierno entre distintas consejerías. La Consejería de Obras Públicas, que fue la encargada de dar los mapas en una primera instancia, los que promovimos el proyecto, que fue Turismo Andaluz, porque es el portal de difusión mejor, Medio Ambiente para dar información en cuanto a recursos naturales y espacios naturales, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que mete la información de patrimonio cultural, porque es también uno de los motivos por los cuales se visita. Todo esto, cuando empezó, no teníamos ni idea de cómo montarlo. Lo único que teníamos era alguna iniciativa a partir de la Junta, pero son iniciativas cartográficas de aplicaciones muy basadas en GIS, en las que cualquier turista no se iba a meter, como no sea que tuviese alguna implicación con el GIS. Aquí hay un rollo filosófico en cuanto al proyecto para satisfacer las tres corrientes de satisfacción. Hay una cosa interesante. Hay tres corrientes de satisfacción. La de preparación del viaje, la de mientras que estás realizando el viaje y la posterior al viaje, cuando dices lo bien que te lo has pasado. Si sumas la satisfacción, solo un 100%, entre la planificación y el final del viaje, la gente tiene un índice de satisfacción del 60% aproximadamente y el 40% durante el viaje. O sea, la gente se lo pasa mucho mejor planificando y diciendo después lo que hizo que realmente haciéndolo. De hecho, hay incluso abandonos mientras que lo estás haciendo. Luego contarás que era una maravilla, que te volviste porque estabas lleno, pero no, es que te hartaste durante el viaje. Pues esas son las corrientes de satisfacción que queremos cubrir con el sistema. Más normas del sistema, pero vamos a pasar directamente. Los primeros pasos que os comento, uno de ellos es el nombre del proyecto, el SIGPAC, que lo podéis buscar en Google, por ejemplo. Y aparecerá directamente esta aplicación, que se llama, aunque el proyecto SIGPAC es el código clave del proyecto, pero Andalucía desde el cielo. Realmente es un geoportal basado en visualización de planos por WMS, Web Map Services, que es bastante lento. De hecho, no me conecto ahora porque entonces tenemos 50 minutos solamente para hacer la presentación, pero tarda muchísimo. He hecho una captura de pantalla en la cual se ve todas las fotos tipo ráster y tipo vectorial. Es muy exacto. Realmente es una herramienta sobre la cual se puede llegar a ver el catástrofe. Te está toda la información y se va actualizando continuamente hasta llegar a una ortofoto, que es la que más resolución tiene, aunque es la menos visual con respecto a la difusión. Es una ortofoto de 0,5 metros por píxel en distintos anchos de banda. Se puede reutilizar para teledetección, para saber cuáles son las fuentes de agua, pero un turista ahí no sabe dónde están los bares de tapa, ni dónde está mi hotel, ni por dónde me tengo que mover. O sea, vamos, idea desechada. Ahora vamos a otra idea. Había una empresa también que se dedicaba, el INCO, el INCO Sistemas, que tenía un programa que se llamaba Cóndor, que se basaba más bien en los vuelos virtuales. Esto tiene más capacidad de difusión que el otro, pero de la misma manera también perdía esa actitud. Había que llegar a un término medio. Los vuelos virtuales están bastante bien para la representación de zonas de costa. Por ejemplo, hay un vuelo sobre el litoral andaluz, que os invito a ver porque se ven todas las playas y están, pero luego no te podemos ver por las calles. Es que al final, si esto fuese un simulador de vuelo como el Flight Simulator, estaríamos todos muertos a los dos minutos, porque nos vamos para abajo. Aparte, la velocidad de las tramas por internet no salía bien, necesitaba una tarjeta gráfica muy potente, se fue abandonando poco a poco. Y al final el visualizador tenía bastante importancia en lo que era el entorno, la usabilidad del sistema. Pues empezamos a trabajar en la usabilidad del sistema cuando todavía no teníamos ni pensado el tipo de visualizador que íbamos a poner. Sabíamos que iba a ser un visualizador de mapa en 2D, posiblemente se podría luego abatir sobre un modelo digital del terreno en el que se podrían levantar los relieves. Ahora que no teníamos ni idea de la tecnología y quién no lo podía hacer. Y cada vez que nos decíamos a un proveedor distinto, eso es otra, nosotros somos realmente una dirección de proyectos. Programadores tenemos unos cuantos, pero casi todos los subcontratamos. Y cuando nos venían los proyectos, era una cosa imposible de tratar con un presupuesto normal. Empezamos a trabajar con el diseño y sobre las condiciones, pensando que si sabíamos el entorno de usabilidad, podíamos marcar más o menos las condiciones para hacer un visualizador con las tecnologías que tuviésemos. Este diseño nos lo hizo la empresa Wunderman, que no sé si sabéis llevar la publicidad de Coca-Cola, por ejemplo, en España, en online, y vieron todas las herramientas que tenemos que ver. En resumen, por ejemplo, sería el mapa tiene que cubrir el 100% del navegador. Partimos de que la aplicación iba a ser una aplicación web, un navegador. El mapa es lo más importante, con lo cual tiene que cubrirlo todo. Luego, todos los recursos a buscar y todos los buscadores aparecerían por pestañas desplegables que se quitan cuando no nos interesa o cuando nos estamos fijando solamente en el mapa. Y luego, los bocadillos salían a raíz de pinchar en el punto de información. Todo esto no fue idea nuestra. Obviamente, ya Google Maps estaba ya funcionando en Estados Unidos perfectamente y la idea era una customización del Google Maps, pero todavía no lo habíamos visto por aquí. Hasta que, por fin, llegó Google Maps a España. Estas son las especificaciones en cuanto a visualizador. Todo esto, si el API de Maps no lo ha tenido, lo ha ido consiguiendo. Por ejemplo, las primeras visualizaciones del API eran discretas. Si se saltaba de un nivel de zoom a otro nivel de zoom, había un intervalo y no se veía... Se perdía un poco la concepción. Todo eso se fue arreglando poco a poco y la verdad es que estábamos bastante contentos como para intentar hacer un visualizador basado directamente en el API de Maps. Y esto fue lo que tuvimos al final. Nos embarcamos y conseguimos esto. Esto está directamente online y este es nuestro visualizador. Con todo nuestro diseño de marketing y demás. Si va un poquito lento, es que está un poquito lenta la red. Me han comunicado la organización. Por ejemplo, este paso continuo que se consigue mediante la exageración de los píxeles de la capa que se está visualizando hasta que se pone la capa del final y demás, fueron cosas que fueron consiguiendo los de API de Maps, mientras que nosotros también estimábamos que era necesario. Total, que al final montamos la aplicación sobre estas categorías, que son las categorías turísticas. El API solamente nos permitía mostrar cada una de las capas sin interacción entre ellas. Para ello, deberíamos desarrollar una parte muy importante que es la de los datos de la página web. La página web nuestra estaba montada en un sistema PHP sobre Informix. En su tiempo muy bien, ahora ya se va quedando bastante mal y tenemos que cambiar. Y montamos un gestor de contenido basado en software libre, que es Explone. Pero a la vez, mientras que estamos riñendo los contenidos, apareció una empresa que nos servía de contenido multimedia, que se llamaba 3D Vista, de Granada, que servía sobre todo fotos en 360 grados, rotografía, infografía 3D. Y como no tenían portal para vender sus contenidos, crearon un portal en Flash que imitaba el funcionamiento de la API de Maps. Ese se llamaba Vistazo. Aquí veis una captura de pantalla y está visible. A ver si por casualidad funciona. Y lo podemos ver. Si parece que sí. Utilizando los servidores de mapas de Google, de Yahoo y de otras empresas, montaron un visualizador basado en Flash que nosotros cogimos y compramos. Realmente porque eso es la función de la junta. Tenemos que hacer un visualizador. Porque nos gustó mucho la manera en que la suavidad con la que se movía. Sin olvidarnos de todas las funciones de la API de Google. Realmente es sacar una versión en Flash de la API de Google porque la filosofía de corte es exactamente igual. Y el funcionamiento. Tiran un servidor de mapas a 18 niveles distintos de zoom y cada uno de los niveles de zoom está cortado a 256 por 256 píxeles. Todo va en potencia de 4, de cambio de un zoom a otro zoom. Y el servidor de mapas, mediante ingeniería inversa, pudimos recrearlo. Aunque, de todas maneras, estamos orgullosos de escoger y utilizar los mapas de Google que lo han conseguido de una manera especialmente intuitiva. Porque nosotros tenemos unos datos muy técnicos, muy técnicos. Una ortofoto hecha con un satélite Quick Bear y con un vuelo rasante. Pero los datos, aunque tienen mucha información para hacer teledetección, pero han sido especialmente tratados por Google para que la visualización tenga más difusión de cara al turista. Estas son unas capturas de pantalla que hicimos por si acaso funcionaba mal la conexión, pero en este caso tenemos la suerte. De manera que el visualizador andalucía en vivo, en una de sus representaciones, que es la Flash, ha quedado así, finalmente. Es una aplicación Flash que se descarga al cliente y se comunica con XML, con la capa de datos del gestor de contenidos. Entonces, si veis, la visualización es exactamente igual, pero nosotros, por la naturaleza de nuestros contenidos, que son de difusión turística y están casi todos levantados en Flash, da una sensación como de más continuidad, como que se está adentrando dentro del terreno. Funcionalidades que tiene aparte el cambio de tamaño, que es reescalado con... Si quiere funcionar el ratón, no quiere funcionar el ratón, vale. Ejemplos de contenidos, por ejemplo, si cogemos patrimonio cultural y hacemos una búsqueda de la plaza de España. Cuando está la cacha llena funciona mucho mejor, porque parece como un vuelo panorámico. Eso sería un tipo de contenidos que, por ejemplo, tenemos montado en la página. Fotografía, infografía, 3D, páginas web, digo, perdón, cámaras web y mucho más contenido. Os invito de todas maneras a ver la página andalucía.org para que nos valoréis. Ahora llega la parte dura de conexión, porque realmente nosotros somos muchas consejerías. Cada una de esas consejerías es responsable de una parte de los datos. En nuestro caso, nosotros tenemos que mantenernos el listado de hoteles, el listado de restaurantes, el listado de playas, totalmente actualizado. Bueno, en playas, por ejemplo, es responsabilidad también de medio ambiente. Medio ambiente se encarga de los espacios naturales. Patrimonio histórico se encarga de todos los espacios culturales, pero la información catalogada. Sin embargo, nosotros nos encargamos de decir, bueno, ellos dicen la Alhambra, que si el monumento nazarí, en qué fecha y en qué siglo fue hecho. Y nosotros decimos, puedes ir a verlo de tal hora a tal hora, te cuesta tanto, y aquí puedes reservarlo. Todos esos datos hay que corredarlos. En un principio pensamos en el sistema web services con todas sus ventajas y todas sus desventajas, de los datos siempre actualizados, de la dependencia de los sistemas, en este caso la ventaja es la dependencia de los sistemas remotos, que tenía que estar siempre disponible, y luego el modelo repositorio, que era hacia la tendencia, no nos convencía, pero era lo más fácil de implementar. Un sistema en el que todo el mundo volcara la información y en donde se sincronizara la información de todas las consejerías. Todo era porque no teníamos un gestor de contenido apropiado en el cual funcionase con XML y US sindicación, por lo que os he comentado, el PHP sobre Informix. Hasta que al final instalamos un nuevo gestor de contenido, que es el Plone, basado en Zope, sobre una base de datos, Zodebe, que está orientada a objetos y que realmente independiza la visualización de los datos, pudiéndose tener varias instancias de visualización sobre el mismo modelo de datos. En este caso, Andalucía en vivo sería una página hecha en flash que se comunicase mediante XML con el gestor de contenido. El gestor de contenido, aparte, se puede instalar cualquier tipo de aplicación autónoma independiente del resto de visualizaciones. En este caso, el módulo GIS es importantísimo para el tema de callejeros, porque nosotros tenemos resuelto el tema de los mapas, pero los callejeros, el dibujar las rutas de alguna manera, saber cuáles son los vectores de dirección, se tiene que encargar un módulo GIS, que en este caso es el sistema Cosmos, que es un software GIS de software libre desarrollado por la Junta Andalucía, aunque también hay uno en la Generalitat Valenciana que funciona bastante bien. Somos una potencia en cuanto a software GIS de software libre. En este caso, un cliente externo se podría conectar directamente al servicio utilizando el visualizador, que el módulo GIS se encarga de adaptar todos los datos a un visualizador lo más optimizado posible mediante el corte de imágenes 256x256, en vez de utilizar interfaz WMS, que es más lento, que no tiene continuidad y que crea un poco de dispersión en un turista que lo único que quiere saber es en qué sitio está el restaurante. No quiere saber exactamente las coordenadas ni le importa que haya un poquito de desplazamiento. Pero tampoco perdemos la exactitud del sistema. Si tuviéramos una aplicación local tipo ArtView, también se podría conectar. El mismo sistema funciona como servidor de mapa WMS. ¿Veis la estructura del sistema un poquito más en esquema? La entrada del usuario convencional, en qué papel estaría el SID y el gestor de contenido y el módulo externo. Y aquí os pongo unas especificaciones del gestor de contenido, que como supongo que podéis descargar toda esta aplicación de más, os sirve como apunte, y aparte podéis comunicarnos conmigo para cualquier tipo de información en particular. La descripción de la solución de comunicación entre el sistema de visualización, entre el geoportal y el gestor de contenido, se puede optimizar más, pero en un principio no funciona esta. Cuando se descarga el flash, se conecta por XML al gestor de contenidos y este le dice qué capa de visualización se puede descargar en ese momento, por si acaso hay más capa en ese momento, o sea, tiempo real. En este caso también tiene bastante que ver la cronología. Por ejemplo, he puesto el ejemplo antes de los patios de Córdoba. Fue hace poco el evento de los patios de Córdoba y cuando te conectaba al sistema te podías descargar una capa temática y, de hecho, una recomendación con la situación de cada uno de los patios de Córdoba y la ruta entre ellos. Se solicitan las capas, envían las posibles capas a visualizar. Cuando se selecciona la capa que se está visualizando, se piden cuáles son los POIs, los puntos de información visibles de esa capa y se envía la información tanto de las coordenadas como de los nombres de los POIs para visualizarlos. Cuando se ha seleccionado un POI, se hace una petición de las características de ese POI para visualizar, que si tiene algún contenido 3D, cámara web y, aparte, la información contextual. Y una vez ya descargado todas las categorías de información, pues ya te descargas la información particular de cada uno de ellos. Podría ser un ejemplo práctico, pero me ha dicho la organización que me pare, por si acaso, porque tenemos que terminar para ver luego la presentación de las 7. En este caso, el ejemplo práctico que podría haber hecho de la unión entre el gestor de contenido y el sistema de visualización, podemos ver un punto de información, ver las características del punto de información, por ejemplo, de una playa, editarlo en tiempo real y nada más cambiar los contenidos, actualizar la página y se puede ver. Se supone, pues se supone y que lo estamos haciendo, que vamos a hacer a cada uno de los recursos turísticos, a los hoteles, dueños de su propia información mediante una administración de los contenidos, pero ellos van a poder cambiar toda la información, incluir tipos de ofertas, que eso es el mayor problema que tenemos en Andalucía con respecto al mantenimiento de tantos datos. La definición de los tipos XML, he comentado antes que este sistema lo hemos comprado. La aplicación Vistazo, en un principio, para hacer una beta, hicimos un customizado sobre ella, lo mismo que si fuera un Maps Apps de Google, pero sobre una aplicación en Flash. Y, dado el éxito de la aplicación, pues cogimos y la compramos directamente. La obligación de la Junta de Andalucía, al ser administración pública, es, una vez comprado el código, liberarlo en un plazo de unos seis meses, que es lo que dura la burocracia. Entonces, todos los códigos de Flash, de la aplicación en Flash, estarán publicados en el repositorio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el CICE, de aquí a seis meses. Os invito a poder descargaros todos los Flash, aunque, de todas maneras, la aplicación va a estar pensada en tipo Wiki para que te puedas conectar al aplicativo y, mediante XML, puedas mostrar las mismas capas. Vamos a hacer lo mismo que el API de Google. ¿Por qué hemos elegido Flash ahora? Porque nos ha aparecido una cosa que teníamos que mostrar, que era una opción más al Google Maps. Google Maps ahora mismo ha llegado a una versión. Cuando tenga una versión superior, que hará mil cosas más que lo nuestro, porque nosotros somos mucho más limitados que ellos, volveremos quizá a la versión de Google Maps. Tendremos distintos visualizadores. De hecho, uno de los que vamos a incorporar ahora es precisamente el WMS por la petición del Grupo de Infraestructura de Datos Espaciales que piensa que es justo, por el tipo de consejería que se está metiendo en el proyecto, que los datos estén lo más exactos posibles. No vamos al sector turista, vamos a otro tipo de sector, pero como realmente estamos montando los datos de toda Andalucía, ya sean de turistas o no sean de turistas, pues un sistema más para mostrar. A continuación va a hablar Sebastián Castillo, que es encargado del Departamento de Cartografía de la Universidad de Córdoba y está llevando el proyecto de adaptar los mapas de la Junta de Andalucía a las características especiales que tienen los mapas de Google, que son los que hacen que el entorno de visualización sea el óptimo para Internet. Yo acabaré con otra cosita posteriormente. Bueno, pues, yo voy a hablar del algoritmo que se ha empleado para adaptar la orto de la Junta de Andalucía al formato que emplea Google. Como sabréis, Google, todas las ortofotos que tiene, tienen una resolución de 256 por 256 y agrupan estas fotos en varios niveles, de forma que en el nivel inferior la resolución de las fotos es de 0,5 metros por píxel, más o menos, y conforme va aumentando en el nivel, esta resolución aumenta también. Cada orto de Google puede tener aproximadamente 50K, más o menos. Sin embargo, la Junta de Andalucía, las orto que tiene, con las que hemos trabajado nosotros, tienen un tamaño de unos 9 megas, una resolución de 7.000 por 5.000 aproximadamente, y, bueno, trabajar con esa orto a través de Internet no es posible. Entonces, se diseñó un algoritmo que lo que hacía era adecuar todos estos mapas al sistema de Google. Lo primero que se hizo fue tomar una orto de la Junta de Andalucía, trocearla, es decir, establecer regiones 256 por 256 dentro de la orto de Junta de Andalucía y obtener así el máximo nivel de detalle, que vamos a denominar nivel 0. Conforme teníamos ya todas las orto de la Junta de Andalucía, se iban calculando las orto que irían en los niveles superiores a través de agrupación de grupos de cuatro orto dentro de una matriz 2x2. Con esto se obtenía una imagen de 512 por 512, pero había que redimensionarla para que conservara la especificación de que fuera 256 por 256. Y así se procedía con todos los niveles hasta llegar al superior, en el que se vería ya una orto de la Junta completa, de Andalucía completa. Por esto, el algoritmo se divide en dos partes. Una parte de corte, que es para generar el nivel 0, y otra parte, que es para fusionar la sucesiva orto. Pero antes de proceder a trabajar con la foto, había que normalizarla. Se tuvo que desarrollar un software, un software no muy complicado, un script realmente, con G-A-W-K, que es la versión Windows de la W-K, que utilizando un programa desarrollado, que es este de aquí, desarrollado por la Universidad de Castilla de la Mancha y el Instituto Geográfico Nacional, tomaba una serie de fotografías en formato TIFF, con el sistema de coordenadas ED50, que es el que posee la Junta originalmente, y lo tenía que transformar al sistema de coordenadas RTS89. Pero claro, este software trabaja con imágenes TIFF, y las imágenes con las que trabaja la Junta son un JPG. Entonces, se tuvo que hacer también otra parte, que tomaba la cabecera de la imagen, la cabecera directamente le cambiaba la extensión, y la imagen JPG, a través de un software que se denomina ImageMagic, la transformaba ya en el formato TIFF. Y al final del procedimiento, cuando ya había hecho el cambio del sistema de coordenadas, deshacía el cambio, para poder seguir trabajando con el formato JPG. Este software, el ImageMagic, no se usa solamente aquí, se usa ampliamente en todo el algoritmo. Una vez dicho esto, podemos ver ya el algoritmo en más detalle. Lo primero que tenemos, un diagrama de flujo de contexto, digamos que esta es la parte, lo que es el algoritmo completo, que toma todas las orto de la Junta de Andalucía, ya normalizadas, y produce todo el conjunto de orto de 256 por 256. Si nos metemos con más detalle en este módulo, vemos que está formado por más submódulos. El submódulo de cargar orto de la Junta de Andalucía, lo que hace es tomar todas las cabeceras de la Junta, y almacena toda esa información en una estructura de memoria, para poder acceder a toda la información de georreferenciación rápidamente, en la ejecución del algoritmo. Después, otro módulo que le va generando puntos al procedimiento de tratamiento de la orto, para saber en cada momento qué región es la que va a calcular de la orto de Google. Y luego un fichero de parámetros. Entonces, la forma de generar la orto no es algo trivial, lo que son las coordenadas. ¿Por qué? Porque en un principio optamos por el camino más sencillo, que era generar todas las coordenadas de forma lineal, y cuando habíamos generado toda la parte lineal del principio de Andalucía, procedíamos a generar todas las coordenadas de la parte de abajo. Pero esto ocasionaba una repetición de cálculos, se repetían los mismos cálculos una y otra vez, y descubrimos que recorriendo la orto no totalmente de forma lineal, sino oblicua, es decir, recorríamos parte de una orto oblicua, y cuando se había recorrido toda esa orto completamente, pasamos a la siguiente orto que teníamos a la derecha dentro de la junta. Así se disminuyó bastante el tiempo que se tardaba en recorrer, o sea, en generar todos los puntos. Entonces, si seguimos con el algoritmo y profundizamos un nivel más, vemos que tenemos aquí una parte, ¿no?, que es la que tenemos un módulo a la que se le pasa la coordenada de la orto de Google que queremos generar, y este módulo, sabiendo qué región tiene que generar, busca dentro de toda la estructura de memoria que tenemos de la orto de la junta de Andalucía, cuáles tienen una región dentro de la orto que queremos generar. Todas esas orto de la junta de Andalucía las va guardando en otra estructura de memoria, que es un conjunto de ortos candidatas, y estas ortos candidatas son las que se le pasan al proceso de composición. Cuando ya tenemos, a lo mejor, si son cuatro orto de junta de Andalucía que contienen esa región, se componen entre sí hasta obtener la orto de Google equivalente. Este es el diagrama de clases de la obligación. En esta estructura de clases guardamos básicamente cuáles son los límites de la orto de la junta de Andalucía. Y en esta clase que hereda de la principal, digamos que aquí se guarda la información de las orto candidatas. Entonces, aparte de los límites de la orto de la junta de Andalucía, tenemos definidas con estas dos coordenadas qué parte de la región de Google que queremos generar es la que quedaría dentro de esta orto de la junta de Andalucía. Entonces, aquí lo que vamos a ver, en qué niveles se realiza el proceso de corte y en qué niveles se realiza el proceso de fusionado. Si comenzamos por el nivel cero, en el nivel cero es cuando generamos todas las regiones de Google que se extraen de la orto de la junta de Andalucía. Cuando ya hemos generado un nivel cero, tenemos que proceder a fusionar todas las orto que hemos tenido para ir obteniendo los niveles superiores. En un principio lo hemos hecho así hasta llegar al nivel 12. Lo que ocurre es que el color se va degradando y al final en el nivel 12 se ve un mapa de Andalucía que es un manto marrón o verde prácticamente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido parar el sistema de fusionado hasta el nivel 4 y en el nivel 5 comenzamos otro procedimiento de corte utilizando la orto de medio ambiente que tiene una resolución de 20 metros. Y a partir de aquí seguimos fusionando la foto hasta llegar al nivel 12 que es donde veríamos a toda Andalucía. Por ejemplo, aquí vemos la orto que resultaría en un procedimiento de corte y si vamos fusionando hasta llegar al nivel 4 esta es la orto que obtendríamos. Luego procederíamos cortando la orto de medio ambiente entonces esta es una de la orto que se obtendría y a través de sucesivos fusionados llegaríamos hasta el último nivel que es este que es el de Andalucía. El software que se ha empleado para el algoritmo básicamente son dos herramientas de código abierto y multiplataforma y también que son interpretados que son PERM, que abarca toda la parte de cálculos, de coordenadas y manejo de estructuras de memoria y ImageMagic, que es una herramienta para tratamiento de imágenes. Aquí vemos un ejemplo de cómo quedaría un corte. Estos son los cortes que tiene hecho Google y estos son los cortes que ha hecho el algoritmo con la orto de la Junta de Andalucía. Google presenta una resolución mucho mayor pero es que hasta el momento la orto de la Junta de Andalucía con la que nosotros hemos partido tienen una resolución de píxel de un metro que es una resolución mucho peor que la que maneja ahora mismo Google. Entonces, para citar algunas cifras nosotros tenemos 2.700 orto de la Junta de cada orto pueden salir 580 de Google más o menos que siendo 2.700 generan un millón y medio de orto aproximadamente en el máximo nivel de detalle. Tras realizar todos los procedimientos fusionados se llegarían hasta 2 millones y en tamaño serían unos 116 gigas que cuando tratemos con orto de mucho mayor nivel de detalle con mayor resolución de píxel pues esto se puede disparar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de uso del portal que necesitaba antes mi compañero pero aquí estaríamos usando ya nuestro propio servidor de mapas. No estaríamos usando el de Google pero hay problemas con la conexión. a ver si se carga no, esto no lo carga esto no lo ha cargado y voy a decir y voy a decir, os juro que es verdad lo que he contado pero entonces aquí por ejemplo vemos esto ya está tirando de la orto de la Junta de Andalucía no sé si se llega a ver cómo va cambiando de capa y esta por ejemplo esta región de aquí es la que enseñé en una de las transparencias anteriores y ahora yo ya acabo con la parte técnica continúe para terminar solamente voy a hablar un poquito de algunas de las iniciativas que hemos puesto para periféricos ligeros no solamente para ordenadores de de sobremesa sino para PDAs y algún que otro dispositivo divertido que veréis por aquí en cuanto a móviles y a PDAs en un principio diferenciamos los dos tipos de tecnología empezamos a hacer un prototipo con Symbian en móviles avanzados en los Nokia de la serie S60 algunos Sony Ericsson pero no nos convenció demasiado la aplicación luego aparte para la conectividad la resolvían mediante Bluetooth y luego aparte nos cerrábamos mucho al parque de móviles porque Symbian aproximadamente ahora entre un 10 y un 15% de los móviles entonces tuvimos que tirar de aplicaciones en Java con Java lo que conseguimos que también con el emulador apropiado podemos poner en la PDA de hecho en la página de Andalucía en vivo existe una zona de descarga en la que podéis hacer la demostración en un simulador de Java que he cargado os puedo enseñar más o menos cómo funciona para no tener que pasar el móvil por todos sitios porque tampoco acabamos y esta sería más o menos la aplicación también ahora mismo está tirando del servidor de mapas del Google Maps y lo único que hay un servidor intermedio que se encarga de cortar todas las imágenes de 256 en 256 manteniendo la resolución vertical pero dividiendo por 5 la resolución horizontal el interfaz de visualización no tiene un zoom suave directamente tiene un zoom discreto dentro se va moviendo el mapita y se va poniendo la lupa encima y a la hora de reservar las categorías se puede seleccionar la categoría y cuando pasa la lupa por encima pues se pueden ver los datos de la categoría esta aplicación se puede descargar directamente en la casa descargarse el tema de mapas la parte de mapas a la que piensa uno viajar y así no tiene que estar online aun así la Junta está intentando hacer acuerdos con las grandes operadoras de móviles como Vodafone Movistar incluso Yoigo y vamos a sacar posiblemente una tarifa turista de conexión GPRS y 3G que costaría aproximadamente de 3 a 5 euros una conexión mensual y permite conectarse a todas las páginas mediante el portal de entrada de Andalucía en vivo a partir de ahí pues obviamente se puede conectar también con centrares de reservas se está más o menos perfilando cuál es la oferta pero posiblemente lo veremos incluso para la campaña de este verano y esto aunque parece que es un éxito y demás bueno realmente es una es una utopía y esto es mentira funciona pero realmente es un flash dentro de la PSP la PSP cuando empezamos a investigarla resulta que en foros legales y no tan legales pues podría ejecutar flash pero solamente hasta la versión 7 como nosotros estábamos utilizando un visualizador basado en flash pues pensábamos que bajando un poquito las especificaciones se podía ejecutar pero dado el requerimiento de la PSP llega un momento en que en que se bloquea tiene un overflow y no puede hacer aún así seguimos en contacto con ellos y como el código es propietario van a sacar una aplicación lo mismo que hay una aplicación que se llama Passport 2 que es Londres Praga y demás dentro de esa serie pues van a apostar por sacar esta aplicación mediante un UMD que tendría toda la información de los mapas y la cartografía de Andalucía y la información básica de puntos de interés esta información conforme se fuera actualizando mediante conectividad se puede descargar sobre la propia memoria que lleva la Playstation y en cuanto a evolución posterior si no lo conocéis a Ana os la presento Ana es la Ana de Ikea que es la asistente virtual que lleva el portal de Ikea que nos gustó mucho la idea en un principio el portal de Ikea tiene el sistema de inteligencia artificial más bien está basado en menús y nosotros estamos trabajando en una empresa que nos está haciendo a ver si lo leo por algún lado porque nunca me lo sé de memoria el motor de inferencia ontológica que realmente es inteligencia artificial que es capaz de mejorar mucho la usabilidad del sistema de manera que aunque nosotros seamos los locos de los clics y de los teclados cuando un turista que no esté tan vinculado a internet quiere hacer una búsqueda puede poner hoteles de la playa de barbate y automáticamente el sistema te sitúa en barbate te muestra todos los hoteles y sepa mediante un lenguaje contextual normal poder hacer una reserva que es lo que necesitamos nosotros hemos hecho una prueba con Google Earth mediante el sistema de asistente virtual y la verdad que bastante bien estamos bastante contentos y esperamos en poco tiempo poder sacar el visualizador completo y por último la comercialización de bienes turísticos que esto más que otra cosa es un requerimiento del sistema con respecto a las funciones de la empresa estamos montando una pasarela de pago de manera que no solamente se pueda hacer la reserva sino la finalización comercial de la transacción en la misma herramienta por último si queréis que os mande todos los papeles y todo lo que hemos escrito de acuerdo a la parte de marketing el diseño del cubito con el slogan toda tu Andalucía cabe aquí dentro una parte simpática que se me escapa a mí por ser técnico pero que yo cuando la leo me da me da alegría ver la evolución del proyecto y nada más cualquier pregunta que tengáis estaré encantado de responderla ¿alguna pregunta? sí espera es que si no se ¿tenéis pensado incorporar vídeo? sí efectivamente vídeo en streaming dentro de dos o tres meses será un evento a nivel nacional y a nivel internacional muy importante que es el anillamiento de los flamencos de la laguna de Fuente de Piedra entonces hay un sistema de cámara web montados por medio ambiente hay un sector de la población que le encanta la ortinitología y ese evento se producirá un mes después de la eclosión del último pollo me parece que hay una campaña de marketing para el último pollo para poner el nombre al último pollo y cosas así todo eso hay un sistema de cámaras puestas en la laguna que se redamite por circuito interno todos los días de seis a ocho de la tarde y ahora lo vamos a publicar precisamente va a ser cuando se acerque el evento lo vamos a poner y se podrá ver directamente por ejemplo de los hoteles poder poner vídeos de los hoteles si, si por supuesto los contenidos si nos dedicamos a generar todos los contenidos de todos los servicios turísticos pues nos quedamos sin un duro no es nuestro cometido pero sin embargo si es nuestro cometido crear lo que son los análisis de casos entonces hoteles si hay iniciativa privada que se han encargado de mostrar eso nosotros los mostramos no hay ningún problema y luego aparte nos encargamos de homologar ciertas empresas generadoras de contenidos como generadores de contenidos en vivo para que los hoteles cuando quieran promocionarse dentro de la plataforma tengan las mismas posibilidades que el resto de hoteles para mostrar contenido y generarlos Muchas gracias Hola Hola, ¿qué tal? ¿habéis pensado en poner una capa con información de transporte público tipo Google Transit o algo así? Sí, efectivamente es un dolor de cabeza de los más grandes que hay hay una empresa que se llama Movelia con la que hemos hecho colaboraciones porque ya no solamente a la hora de poner la capa no visualizarla sino encontrar la fuente de datos nosotros tenemos que reconocer que no nos habíamos encargado de eso tenemos todo lo que son las estaciones de tren las estaciones de autobús toda esa información pero la información de trayectos en sí no la tenemos entonces realmente estamos buscando una empresa que se encargue del levantamiento de ese tipo de datos en cuanto al modelo de la capa ya está más que pensado de hecho cuando lo que queremos hacer es que si tú te planificas un viaje entre Córdoba y Málaga por ejemplo lo que no queremos es que se haga un viaje de Córdoba y Málaga sin más que digas pues va a tardar dos horas en autobús tirando por carretera eso lo puede hacer cualquiera se puede buscar en muchos sitios lo que queremos es que te dé el sistema te diga todas las posibilidades que tienes pues si vas a pasar por un punto intermedio en lugar de planificarte el viaje como dos horas metido en un autobús aburrido pues echa una hora pero si sales a las once a las doce puedes estar en tal pueblo intermedio que la geografía no es muy fuerte y no te puedo decir pero te puedes tomar allí una cañita o la comida típica de allí dar una vuelta por el monasterio más famoso que tengas y luego enlazar con un autobús que salga a las cinco de la tarde que pare un rato antes de llegar a Málaga en otro sitio de manera que el viaje se convierta en una diversión y en un producto turístico aunque de todas maneras tengas la función de ir de un sitio a otro todas estas capas están más que pensadas hemos hecho de hecho un piloto de city tour por las ciudades metiendo un tío grabando directamente dentro de él y bueno hasta que quitemos todos los baches del camino que hemos grabado puede salir bastante bien hola que tal hola que tal vamos a ver yo es que tengo una duda cuando se hablan de distintas fuentes de datos por ejemplo que comentabais esto de la alhambra que vosotros tenéis los horarios los precios efectivamente o sea como se interrelaciona eso o sea un identificador único o algo es decir es el único trabajo que tenemos que hacer a partir del nuevo gestor de contenido y su comunicación xml con las distintas fuentes de datos lo único que tenemos que sincronizar por así decirlo son los ID de cada una de las tablas o los PECA de cada una de las tablas tiene que haber una información entre los operarios de las distintas consejerías de manera que si será de alta la basílica de la nuestra señora de la angustia de Granada si nosotros llamamos parroquio de la señora de la angustia de Granada que tenga el mismo identificador y que pueda el sistema tirar para ver unos datos de catálogo patrimonial de las fuentes de la consejería de Cultura y para ver los datos de visita de la consejería de Turismo y entonces eso el sistema tiraría en este caso de dos fuentes distintas de datos claro por ejemplo cuando llega al restaurante yo que sé todas estas cosas que no sé exactamente dónde sacáis la información bueno es manual algo o utilizáis la dirección porque supongo que tampoco será algo así que estéis asociando o no sé realmente nosotros partimos de una digitalización total que se ha hecho de toda Andalucía el proyecto parte del CICE desde la consejería de Innovación Ciencia y Empresa de Andalucía y está apoyado por el Instituto Cartográfico Andaluz toda Andalucía está puesto por portaleros por direcciones y por situación X y Y o sea tenemos todas las coordenadas en UTM en coordenadas longitud y latitud lo primero que hicimos fue normalizar todas las direcciones que teníamos de todas nuestras fuentes de información para geolocalizar todos los puntos de información los hoteles rurales ya otra cosa eso si es verdad que es mandar un tío directamente y decir aquí estas son las coordenadas aún así lo damos de alta pero realmente es como si tuviéramos una matriz de toda Andalucía georreferenciada y además con un modelo digital del terreno para poder en una siguiente fase poder hacer abatimiento de la ortofoto y crear una especie de simulación por así decirlo como tener el Google Earth pero una instancia de navegador normal pues ya creo que ya no hay más tiempo para más preguntas lo siento porque a las 7 vamos a tener una conexión en directo con Mountain View con Mountain View con Londres esperamos que Australia y Japón todavía sigan despiertos ahora que os invito a ir también habrá entrega de premios y después estará el cóctel fiesta DJ barra libre o sea que espero que os quedéis hasta el final muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias